¿Qué pasó con el saldo? Sí, ¿y qué pasó con el saldo? Pero aquí tiene un amigo a ver si me acuerdas de su voz. ¿Cómo tú estás? Sí, si le estoy, ¿estás bien? Mire, tengo que ponerte una entrevista que le hicimos a un invidiente de allá de Cienfuegos que nos dio una pila de consejos de cómo tratar a las personas. Con el problema hídrico, masicalo, el peligro es kilométrico Conciencia que el hotel es caótico Conozco mico, el pronóstico haciéndose romántico Ay, que si sube mi gente el macho va durmiendo en el Atlántico hay que ser plástico, práctico Al mundo le queda poco loco y más ahora que estos gobernando se espatina el toro El peligro no va a estar la bahía La mía La mía va a señal de viento en esta mano mía Es el mar o la señal de luz Limpia En la isla verde se hace la energía Hay confusión En toda la población Tómalo allá Hay apagón En toda la población Del globo terráqueo Hay confusión En toda la población Cubanos en la rey de ecología Hay apagón En toda la población Del globo terráqueo Oiga, 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 oiga Hay mucho videojuego, literatura, audiovisuales, porque es cultural, aplicaciones, patrimonio cultural con promociones, material de calidad, fidelidad a tus valores, televisión alternativa para adultos y menores. ¡Menores! ¡Llegó la mochila! ¡La mochila! ¡La mochila! ¡La mochila! ¡Llegó la mochila! ¡Llegó la mochila! ¡La mochila! ¡La mochila! ¡La mochila! ¡Llegó la mochila! ¡Para la familia! ¡El joven tuya te lo ofrece! ¡A que le demita el rumbo! ¡Eli! ¡Llegó! ¡Llegó la mochila! ¡Llegó la mía! ¡Para la familia! Hoy es el festival de la alegremia en la Quinta de los Molinos, oye. Bueno, otra palabra imprescindible para la vida. Empieza con A. A ver. Ahorro. ¿Cómo? Ahorro. Ahorro. Eso está muy bien. Ahorro. El agua. El agua. ¿Quién más? ¿Quién nos dice otra vez por acá? Estos niños por acá. Con alegremia, ahorro y agua. ¿Podemos vivir? Amor. Amor, bueno. Con amor, alegría, ahorro y agua. ¿Y la qué? Alimentación. ¿Eh? Uno dice por aquí el almuerzo. Yo sé que tiene la almuerzaña. Pero bueno, es el alimento. El alimento es importante. O sea que tenemos agua, alimento. ¿Y cómo respiramos? El aire. El aire. El aire es importante también. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más nos hace falta para vivir, caballeros? Ya, tenemos alimento, agua, aire, amor, alegría. El almuerzo. ¿Qué más nos hace falta para vivir? El almuerzo. El almuerzo. El almuerzo. Bueno, no me está diciendo una de las imagúas que abrazo, caballero, ayer fue el día de la amistad, hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra, así que yo quiero que todos ahí, todos los que están ahí, se den un abrazo, a todo el público ese abrazándose ahí fuerte, la gente suba de, venga, abrácense ahí, toda la gente, la gente de la Tropicana, caballero también, dile, abraza ahí, abraza al DJ, alá. Nacemos y respiramos, agua limpia esa alegría, el agüita que tomamos, alimentos, alegría, pa' que comas a tosamos, el amor esa alegría, nos queremos y abrazamos, el aire nos da la vida, y nos hace a todos uno, hoy en ti, mañana en mí, el abrazo yo te amo, el aire es como ninguno, nos contrae. Comunista, la Brigada José Martí y la Asociación Cubana de las Naciones Unidas. Para, por supuesto, llevar un mensaje por la no violencia hacia las mujeres y las niñas. Bueno, cuando terminemos de montar todas las gigantografías que estamos montando, los invitamos a participar en tres concursos que vamos a hacer. Vamos a hacer un concurso sobre nutrición y alimentación saludable, vamos a hacer además un concurso sobre el tema de la prevención de la violencia, y un concurso sobre los derechos de la convención de la niñez. Así que los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué van a dar el concurso? Bueno, a ver, vamos a dar bolsas, vamos a dar almanaques, vamos a regalar vasos, en fin, vamos a regalar una pila de cosas. ¿Qué lengua se hablaba? Ah, ¿quién lo dijo por ahí? ¿Quién dijo? Aruaco. La gente supa, te trae un aplauso para esa joven. Bueno, ¿y a quién sabe alguna palabra en Aruaco? ¿A quién sabe alguna palabra en Aruaco? ¿No? Seguro que saben en el español moderno, en el español que hablamos en Cuba hay más de 400 vocablos a Aruaco. Pero además, esta semana creo que ella sale, ¿no? Se celebra el 30, un aniversario cerrado del viaje que hizo Antonio Núñez Jiménez de la Amazona al Caribe para demostrar la teoría del empoblamiento de nuestras islas. Y además que lo demostró. Y ahí fueron, no solo, o sea, fue Antonio Núñez Jiménez con muchos ambientalistas cubanos y de otros países. Y ayudaron grandes artistas, como es el caso de Guayasamí. Y son parte de nuestra cultura. La gente se sabe, todos los dioses del Panteón Yoruba. Se lo sabe todo y hacen videos, como ese que hizo la revés ahí en la punta, que el hit 16 videos, ahora los tenemos que limpiar, el ambiental, 6 veces al año. Porque ahora todo el mundo va a dar la ofrenda para ellos. Y bueno, cuando tiran fruta y eso, es bueno porque los peces se comen la fruta. Pero cuando ahora tienen, no sé qué nueva tecnología hay en la religión de Yoruba, que ahora echan en un pomo plástico una escosa. Eso no estaba antes, eso es nuevo, eso es un invento de ahora porque eso no estaba. Y las bolsitas plásticas, caballeros. Cuando ustedes tiran una bolsa plástica a la calle, el aire se la lleva, después va a parar un río, del río va para el mar. En el mar ella hace así, parece que se descompone, pero no. Ella dura ahí 200, 300 años. Y entonces los peces la confunden con medusas y se las comen. Y ustedes saben cuántos delfines, cuántas tortugas, cuántos peces están muriendo. Por eso. Así que no tiren buencito a la cabeza. También a veces la echan en la basura, pero después la tiran en un vertedero, y el vertedero sale volando igual. ¿Saben qué me dijo Esteban, el de arte sanfelipeño, que él no pudo estar aquí? Que al tío lo estaban acusando de que estaban matando las vacas, pues se le murieron tres vacas. Es un mes. El tío le abrió el estómago. Cuando le abrió el estómago, lo que tenía eran javas, las vacas. O sea que las vacas también se están confundiendo con la herpa y se comen las hábitas plásticas. Así que no tiren más hábitas. Cuando terminen su vida útil, traten de reciclarla, hacer una soba, hacer algo. Pero eso es peligroso para los ecosistemas y el resto de las especies. Así que no tiren más hábitas. Vamos a decir, el Ministerio de Industria, hacemos una campaña para que se prohíba en Cuba comercializar hábitas plásticas. Y empecemos como en otros países a hacer javas degradables, a ir a Cartucho otra vez. ¿Recuerdan que antes era el Cartucho en la bodeja? Vamos a ir a Cartucho. Entonces, Cartucho. Bueno, Javida. ¡Mano! Tu palas los ángeles, luego no llueve, entonces te quejas. Llegó la sequía. En el de capón no derramas aceite y botas los ácidos. ¡Llega batería! Vengo a cuidar la duenda. Vengo a cuidar los míos. El mar se supera. Ya cuídas en los ríos. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hace una gigantografía. Mira, ahora están haciendo los colores del 1 de mayo. Están haciendo ahí un tajecito aquí en 42. Es de esos luchadores que toda la vida va a seguir luchando. Cusa. ¿Cómo andas, hermano? Listo, carajo. Don Benito, ahí nosotros en nombre de la Sociedad Económica de Amigo el País, que es una sociedad que se fundó en 1793. 1793. Desde esa época es una bicentenaria sociedad. Ahí tuvimos una de las secciones nuestras, el medio ambiente. Perdón, a ver, ¿cómo hay los miembros de los que han sido miembros de la Sociedad Pacana? ¿Cómo no? Arango y Parreño, Tomás Román y todo. Felipe Puey, personalidades muy ilustres de nuestra historia. Fueron los creadores de esa sociedad. Juan Guarberto Gómez también participó. Prácticamente parece que fue el primer negro que tuvo en esa sociedad. En esa sociedad, en esa sociedad también fue muy reconocida por José Martí, cuya biblioteca que se creó en 1794, José Martí estudió. Estudió en esa sociedad, en esa biblioteca creada en 1794, bajo la dimensión de la Luz y Caballero, José de la Luz y Caballero. Ahí estuvo José Martí también estudiando en esa biblioteca. En una de las secciones nuestras es medio ambiente. Y que tenemos los premios todos los años, los premios Felipe Puey. Y también tenemos los reconocimientos Tomás Román. Y el año pasado tuvimos el honor, el orgullo, la satisfacción de darle un premio a este movimiento de cubanos en la red. Que dirige nuestro querido Melito Francis, el turde. Bueno, pues estamos muy felices en participar con ustedes aquí en este ratito. Y los felicitamos a todos. Y que se diviertan. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Cusa. Además hay que leer los libros de Cusa, que es un gran escritor también. Y nuestra historia, aparte de nuestra historia cubana, la refleja en sus libros. En el sector impidao, eterno, caribe, sin fuego, me ha dado. Otra visión. Otra visión. De un futuro sostenible. Sostenible. Hoy he visitado más de cuatro picas y están y escapao. Están cocinando con lo que otros están gozando. ¡Cacina! ¡Cacina! Vamos a ir a la naturaleza. Vamos a hacerlo de corazón para que no cambie el clima. ¡Cacina! ¡Cacina! Vamos a ir a la naturaleza. Vamos a hacerlo de corazón para que no cambie el clima. ¡Cacina! Vamos a ir a la naturaleza. 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 Y así ellos, mi fila son. Cuídalo juntos en medio ambiente. ¡Cacina! Y que siempre te ama y mía. A la madre de todas las palabras. Llena, huele, llena, llena, llena. Vamos a cuidar a la naturaleza Vamos a hacerlo de corazón Para que nunca me estima Que seas bailante en la adaptación Vamos a cuidar a la naturaleza Vamos a hacerlo de corazón Para que nunca me estima Mi miro Si te congara calme Y no, mira como te canso No te congara calme Tengo a nuestra señora Tengo que adaptarme La naturaleza bendita No tengo que adaptarme Es el fin de con el reino Desde lo común Tengo que adaptarme Reucir, resignar Tengo que adaptarme Para utilizar Tengo que adaptarme Todos los días Hacer un poquito Simplemente por respetar A la tierra Tu ecosistema Y así se vea Entonces no sé Vamos a cantarle a un endémico Cubano que está en peligro Crítico de extinción Según los latinos En los últimos años Solo se han visto 11 ejemplares Del Solenodon El almiquí Así que vamos a cantarle El almiquí Vamos a llamar A ver si viene Algún almiquí allá De la Melba De Seuquín De Seuquín De Esparca Alejandro De Humboldt A La Habana Hemos llamado a uno Que dice que va a hablar El nombre De los ejemplares Que quedan A la madre tierra Un saludo Para el almiquí Ay mamá Esto es cubano Es la recopar De La Habana Para la gente Del norte Alejandro De Humboldt Se llama El güey Llegué Cañete Y ahí Pacayo Grande Pa' ser Tu rey Piensa Mi hierro En todo Esparca El güey Llegué Cañete Y ahí Pacayo Grande Entre los musgos Y la espesura La melba La sonora La chula En el parque nacional No va a reaccionar La natura En el parque nacional No va a reaccionar El lírio Crítico De extensión La enrique Su conservación El lírio Crítico De extensión Solito El güey La baneta Manejo El lírio Crítico De extensión La enrique Su conservación El lírio Crítico De extensión El lírio La baneta Manejo No voy a decir Que la wiki Es la cabeza Se había seguido No voy a decir Que la wiki De este planeta Se había seguido No digo que no es verdad Porque la wiki Está escondido No digo que no es verdad No te liberes Al aparecido Soleno Soleno Si lo proberemos Cada día más Soleno No digo que no es verdad Si lo proberemos Cada día más Para que van y venido Para no Que el hombre La vio De la universidad Alrina Yo De extensión ¡Ay mamá! Cuando cumpliendo la docencia, en el inicio, recursos, desarrollo de negociación, desarrollo de negociación, y en el inicio, 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 el ¡Gracias!